Esto es... YXY... Rádico... Atención a todas las solidades, llamados de emergencia del sistema 911 Hombre moribundo con aparece ataque cardíaco Necesitamos asistencia, bienvenido a generar ya Ven y sane mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado para que vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo, que es muy dura, es una prueba Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir Tú tienes la receta, la fórmula secreta Para poner en reino mi corazón No existe medicina, doctoreña pirina Para el dolor que siente mi corazón Yo siento mis cálpitos, arreglate que venga la paramédico Necesito que me deje un electroshock, ey, de tu calor Un suelo de cariño, es lo que me toca Quiero que me deje, respira su boca boca Y que la camilla sea nuestra camita Hay un hombre caído que a ti te necesita, ay hombre Ven aquí rápido, ven aquí rápido Es un llamado de emergencia, baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado para que no vuelvas Uno ve que estoy sufriendo, que es muy dura, es una prueba Y abrázame y dime que me amas Abrázame y dime que me amas Quédate Hey, dale alivio a mi alma, inyectale calma Quédate Hey, que tú no ves que por tu amor yo me muero más Sin ti mi camino se desaparece Sin ti las espinas, las olas que florecen Sin ti yo no vivo, sin ti no se escribe la historia del amor Sin ti mi poema se queda sin versos Sin ti me ilumina la estrella en mi universo Mis sinómitales más disminuyéndome, por favor Ven aquí rápido, ven aquí rápido Es un llamado de emergencia, baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí rápido Para que no vuelvas, tú no ves que estoy sufriendo, que es muy dura esta prueba Ven aquí rápido, ven aquí rápido 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 Sistema ID, mezclando en vivo, en YXY ¿Por qué tanto me ignoras? Te llevo silbando hace horas Y de veras te quedas con todo Me dijeron que andas en todas Entonces dime por qué amarras conmigo Ya ven que no te mando Y de veras te quedas conmigo Te lo di, te lo di, si me pides Sistema ID en Twitter Arroba Alex García Es la forma en que me miras Pa' que te enamore inventaré un millón de rimas Y de veras te quedas conmigo Y de veras te quedas conmigo La pórmula La pórmula Me toman pa' que te enamores, more, more Sí, sí, sí No te compliques Si eres fotogénica Si eres fotogénica Te invito a mi pasarela Te invito a mi pasarela El sistema está activado en GXG Más de las dos, me acapella Te quiero y espero que lo que quiero Se me rende el Jenna Luego el verro callejo Soba el fin del dinero ¿Qué esperas? Dale, más vámonos, dijeros Díste que caiga un aguacero Si tú quieres yo te doy Lo que quieras T tota la noche entera que te doy Mami, dime que tú quieres Yo te doy lo que quieras T tota la noche entera que te doy Dime que tú quieres Yo te doy lo que quieras T tota la noche entera que te doy Mami dime que tú quieres y yo te doy No te quieras toda la noche entera que te doy En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día Y tú solita, ¿quién lo diría? En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día Y aquí solo, mira que ironía En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día Y tú solita, ¿quién lo diría? Tengo mi cama vacía, y así pasa noche y día Esperando que sea mía Si eres fotogénica, te invito a mi pasarela Ay, 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 la cama vacía, lloviendo de noche y día Si lo tuyo es motelar, me invito a mi pasarela Ay, 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 la cama vacía, lloviendo de noche y día Mil placeres voy a hacerte sentir A mil aventuras te haré yo vivir Tus fantasías me verás cumplir Si conmigo tú te atreves de mí Si tú quieres, yo te doy lo que quieras Toda la noche entera que te dé Mami, dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras Toda la noche entera que te dé Dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras Toda la noche entera que te dé En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día Y tú solita, ¿quién lo diría? En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día Y tú solita, ¿quién lo diría? En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día Y tú solita, ¿quién lo diría? Tengo mi cama vacía, y así pasa noche y día Toda la noche entera que te doy lo que quieras Tú me has llevado a viajar, eres mi amor satónico Ya, y por un precio monrico Definitivamente en tus labios me venga tu magnético Debo tomarme algo energético No quiero que se caiga este momento mágico Por eso me pongo romántico Sundada, 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 Sundada Como yo, te sueñe cada noche que me desvelaba Mando sin tu calor, pero no Tiré mis sueños en el suelo y yo casi muero Te encontré Te besaré Hasta sentirme tuyo Te abrazaré Te abrazaré Y sentirás mi calor Haremos sexo con ropa Estoy siempre tuyo Te besaré Hasta sentirme tuyo Te abrazaré El mundo para los dos Te abrazaré Te abrazaré Y sentirás mi calor Haremos sexo con ropa Estoy siempre entre tú y yo Bairemos tú y yo Sundada, 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 Sundada Sendré En spray Es para sentirme tuyo X2 Sundada, 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 Sundada Crézaré Te besaré Hasta sentirme tuyo Te inventaré Un mundo para los dos Te abrazaré Y sentirás mi calor Haremos sexo con ropa En tu ser entre tu y yo Te besaré Hasta sentirme tu y yo Te inventaré Un mundo para los dos Te abrazaré Y sentirás mi calor Haremos sexo con ropa En tu ser entre tu y yo Mairos un millón Al proceso con ropa System ID Mezclando en vivo En YXY Black Carpet Black Carpet Tom 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 Ella se lo quiere Se cuenta con mi reggae Y te pide Tom 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 Anda fuerte en la calle Súbele la pala y dale Tom 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 La besa en la boca La dale por el bueno Y que le des mal Tom Tom Y no se puede controlar Tom 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 Ella te baila reggaeton Y le gusta por un montón Te digo que ella es pura seducción Te mete con sazón Por eso yo no aguanto la presión De ver cómo se mueve mi canción Ella te baila con un corte moderando Como una figura que la pista está abusando Tiene todos los hombres el ático susurrando Pusieron reggaeton por eso Se está calentando Y quiere J-J-J-J-J Black Carpet Tom 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 Ella se lo quiere Se cuenta con mi reggae Y te pide Tom 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 Anda fuerte en la calle Súbele la pala y dale Tom 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 La besa en la boca La dale por el bueno Y que le des mal Tom Tom Y no se puede controlar Mambo King Hello ma What's going on Yo te quiero molestar Yo lo que quiero es regarle un poco Al igual que yo también me encuentro solo Y quisiera tocarte y pegarte Hello ma What's going on Yo te quiero molestar Yo lo que quiero es regarle un poco Al igual que yo también me encuentro solo Y quisiera tocarte y pegarte Tom 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 Mami sigue que me sienta Mientras yo te toco Mendoza no se calienta Mera Mame lo que te espera Tóplale y vuelve Tequila está afuera A ella le encantan los cabajos De esos que le causan risas Ella me coquetea Yo me la llevo de pista Y anda sola o intentando Yo no queda ni la ceniza Y en lo oscuro yo le brindo mi caricia Tom 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 Ella se enloquece Se vuelve con mi reggae Y me pide Tom 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 Anda fuerte en la calle Súbele la palda y dale Tom 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 Que la besa en la boca La dale porque no hay que le den mal Tom 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 Y no se puede controlar La que me quiero hay El sistema está activado en JXJ Háblame claro y deja de seguir mintiéndome JXJ ¿Por qué me tratas así? Así Así Como si no fuera nada Si eres mintiéndome Eso me no me hará ¿Por qué me tratas así? Así Así Como si no fuera nada No se puede Sigues mintiéndome Eso me no me hará Chica no es correcto lo que estás haciendo Escúchame bien Y día a día luchando Solo que todo mejor Si he fallado algún día Te pido que me perdones Pero no me abandones No Se supone Mami quédate No juegues con mi confianza Toma en venganza Por lo malo que he hecho Su satisfacción Y se afronta derecho Y tú sigues al acecho Partiendo con el cuello Oye yo sigo deshecho ¿Por qué me tratas así? Así Así Como si no fuera nada No No Si eres mintiéndome Sinceramente no sé lo que pasa Eso me no me hará Yo solo sé que Bueno Para ti soy un juguete Entre los motetes Contestado y viguete Soy el caballete Cuando cae la noche Soy un simple paquete Para el tiquete Yo no soy un soquete Es mi nombre Es aquella noche Te lo sabe Tú me ha hecho conmigo Tú me dices si sigo Tú juraste que te dio Siempre estén conmigo Te estoy minti Para que soy testigo Así 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 Como si no fuera nada Chicas tú sabes que yo valgo mucho Tú sabes Sigue mintiéndome Eso me no me hará Ahora me paro Y yo no me hará Y yo no me hará Lo que quiero decir Entonces Ahora me hará Y yo no me hará Y yo no me hará ¿Qué te pasa? Yo hablé con Yandel Víctor Nassi No hay ni... Quiero que entiendas que no me va a doer más Síguenos en Twitter Arroba Radio JXG Oye, los andan buscando a los de la NASA JXG Muevete a un lado Tú no ves que estás peleando conmigo Conmigo Tu socio, muévete a un lado Tú no ves que estás peleando conmigo 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 Luego me entresan con la furia animal Si tú no tienes miedo, ve, sígueme hasta el final Grítalo Paco, pan, ho Paco, pan, hey Paco, pan, ho Paco, pan, hey Paco, pan, hey Sigue caminando al lado con vos Más estamos pasando la quinta Relato y es quien te contó Sin problema Más estamos pasando la escena Estoy con la nena Que esta no es buena Que mucho Ya buena, me voy pa' las penas Y es quien los penas Como son penas Socio, muévete a un lado Tú no ves que estás peleando conmigo 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 Como los guindos Los haters Los tres pa' los tamarinos Chicote que no te jamás Po' a domingo Por eso me distingo ¡Eh, eh, eh! Es un marcaro Bueno, madre, mambo Pa' la chiste, mala mujer Marocita, quiere que el azote Supo el mar Conmigo 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 Tú no ves que estás peleando conmigo El mejor de todos los tiempos Mi esencia Deleño Socio, muévete a un lado Tú no ves que estás peleando conmigo Talento de pari Conmigo El jefe Ella es la sensación del bloque Una morena latina tan fina cuando ella se abra Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé Ella es la sensación del bloque Una morena latina tan fina cuando ella se abra Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé No, 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 no Siento la risa ropa no tu pelo Es esa cariña en la que yo odiseo Que te duerme de tu piel es la que me tiene en el tomo Que junto se está haciendo mi muerte es la guetón Que se está haciendo mi muerte es la que yo vivo a pensar Solo tengo un sueño mucho mi realidad Solo tengo miedo no puedo expresarme como me siento Tu forma camina la que me tiene envuelto Si tú te elevamos no tú no te sigo A darle cosas amadas y a darle cosas buenas Si, 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 si Tiene la sensación del bloque Una moneda latina tan fina cuando ella caja Será su cuerpo, no sé Será su pelo, no sé Ella es la sensación del bloque Nena Una moneda latina tan fina cuando ella caja Será su cuerpo, no sé Será su pelo, no sé ¿Qué será? ¿Qué será mamá? Mamá Yo me voy a tomar el atrevimiento De llamarla a usted De decirle a usted ¿Qué sería el escenario? ¿Qué sería el escenario? ¿Cuál es el comentario? Déjame aceptar Que una moneda latina tan fina cuando ella caja ¿Será su cuerpo? No sé ¿Será su pelo? No sé Danos like en Facebook JXJ, no te compliques